Lanti, otra información del día de hoy, y yo creo que doña Milagros Germán destapó anoche una champaña de las mejores que tiene en su cava. Tú allá. ¿Tú crees? Sí, porque, sí, claro, porque el presidente Abinader le hizo un favor de destituirla de la dirección de comunicación o la bozaría del gobierno, cosas que ella no hizo durante el año que estuvo ahí. Sí, yo pienso que Milagros Germán, por todos conocidos, una de las mejores presentadoras que tiene la República Dominicana, debe sentirse bien, porque ese peso tan grande que ella lleva a sus hombros, pues, liberada. Presentadora muy buena. Yo entiendo ahora muy buena que el presidente debió hacerle ese favor mucho antes. Al país. En beneficio de ella, si verdaderamente como tú lo planteas, ella lo necesitaba, pero también en beneficio del gobierno. Y en beneficio de la ciudadanía, que está ávida de información de las materializaciones y acciones que está desarrollando el gobierno central. Realmente no se ha estado haciendo una comunicación efectiva y es notorio desde el primer día. Lo que pasa es que el gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, y propiamente dicho, el hoy presidente, había asumido ese compromiso en campaña con Milagros. Lo había asumido. En política y en el alto nivel de mando, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Y el compromiso era tener a Milagros ahí por un año. Habría que preguntarle a Manín, habría que preguntarle a Manín, a los chicos amigos de Milagros en la capital. A eso le fue muy bien. ¿Cómo le fue? Excelentemente bien. Ahora, el compromiso, la antigua, tiene que ser muy grande. Ahí es que hoy permaneció ese año ahí. Y ahora la premiaron. ¿Dónde fue que la mandaron? Al Ministerio de Cultura. Que ella va a ser ahí, en el Ministerio de Cultura, lo mismo que hizo en el Dicón. ¿Qué fue lo que hizo? Nada. No, espérate, ella hizo algo. Ella benefició a un grupo de sus canchanchanes popis de la capital, que tendrá que explicar al país en qué ha invertido tanto dinero, que no favoreció la gestión de Luis Abinadero. Así es. Pero peor aún, la antigua. Como digo una cosa, digo la otra. Cuando yo vi la designación de doña Carmen Heredia, una figura tan preponderante del arte, encaja perfectamente en ese ministerio. Yo fui de las designaciones que más felicité en su momento. Entonces, yo no sé cuál es el compromiso tan amplio que tiene el presidente con Milagro Germán. Porque ella se fajó más que la otra. Aquí hay que pagarle, aquí hay que nombrar. El PRM no ha nombrado a muchos delegados políticos que tenías en la mesa. Tiene un año con esa deuda con ellos. Sí, la antigua. El que más... La antigua. No, no, no. El que más trabajo político es ese, a ese que hay que premiar. Sí, pero yo no creo... Yo no estoy de acuerdo con eso, pero eso es lo que nos dice el victorio. No, no, yo no estoy de acuerdo. Y costumbre hace ley. Yo no estoy de acuerdo que una figura como Carmen Heredia sea maltratada de esa manera. Porque quitar a Carmen Heredia para colocar a la diva... Pero ella la dejaron como asesora, ¿no? Fue asesora. Por Dios, una botella en el palacio. No, no, ella es asesora del presidente. Hay gente que son felices con botellas también. Hay gente que son muy felices con botellas. Sí, sí, sí. La cantidad de ciudadanos dominicanos como por 20 años, 16 años, pegados de una botella. Y hay muchos que quieren también estar en eso. No, hay algunos, creo que pasa, Robinson, que querían unos trabajos estos que están en las escuelas. Por ejemplo, yo conozco algunos que... Y cuando llegaron al distrito, que le dijeron que tenía que trabajar de 8 a 4, que tenía que cumplir con las designaciones que le... Las disposiciones del director del centro. Por un 11. Y que el sueldo... Mira, aquí hay gente que está esperando su botella, más que Luli, en el grupo M. Pegados en su botellita. Lo que debemos esperar, y ya continuando con el tema del Dicón y Milagro, es que el nuevo incumbente de esa institución, porque tengo entendido que lo dividieron como en cuatro, pueda entonces materializar una acción y llevar entonces más información y trazar una estrategia de que pueda conectar la capital con las diferentes provincias del país y pueda haber un flujo de información permanente para que este pueblo sepa las ejecutorias y las materializaciones que está realizando el gobierno. Día tras día. Pero no fue Homero. Ahora había un vacío. Homero estaba. No, no, no. Un vacío, espera, ¿un vacío? Un vacío, un vacío de información. Sí, pero que las provincias. Pero todo se centró en la capital, en estos grandes medios. Por supuesto. Robbins, pero hay que destacar algo. Porque Iván Ruiz tiene dos días sin ir al show de mediodía. Desde que se enteró que iba a quitar la vida. Se cumplió el primer año de gestión del presidente Luis Abinader, y en muchas provincias nadie se enteró de cuáles son las obras y las ejecutorias allá. Porque no hubo una coordinación. El presidente Abinader con ese decreto, el 542-21, suprimió la dirección de comunicaciones, que era el DICOM. El presidente no necesita eso, porque él habla cuando le da la gana. Pero es lo mismo. La dirección, la dirección de análisis y programación estratégica, que era la DIAPE, que es lo que dirigía Homero. Él va a dirigir eso mismito ahora mismo, porque lo que se eliminó fue el DICOM. La dirección de información. Y se suprimió en una sola. Entonces Homero se queda como el director de eso. De sistema. Eso cambió de nombre. Sí, de sistema. De sistema de comunicación gubernamental. Daniel García Archival, que era la dirección de prensa, ahora es el director de prensa del presidente. Que es el único que sabe de eso. Del presidente. Homero se queda corto para ese cabrón también. Es que Homero parece que no va a manejar los chelitos. No, porque ahí nadie va a manejar los chelitos. Es el morenito. No, 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 porque si tú me estás diciendo que él es el director de prensa del presidente. Eso es lo que dice la nota. Míralo aquí. Es el decreto. El decreto es lo que dice Homero Figueroa, como director del sistema de comunicación. Yo estaba buscando quién es el que va a manejar los chelitos. Gubernamental. Lo que más le interesa es el día, es quién va a manejar los chelitos. Porque va a enviar una propuesta. Y Daniel García Archivar, director de prensa del presidente. No, el director de prensa del presidente no maneja ese tipo de recursos. No, no, no. ¿Y quién lo va manejando? Homero. Homero es el que va a diseñar la estrategia. Hay un departamento que lo van a compartir entre estos y unos asesores que tiene el presidente. Pero la verdad es que esperamos que eso se dinamice y que verdaderamente eso pueda fluir. Bueno, lo que hace es que hasta el momento el presidente no tenía vocero y parece ser que va a continuar sin vocero porque él es su vocero. Bien. Pasando a otro tema entonces. Ya, ¿están conformes? Todo bien. Bueno, pues vamos a... Manda la propuesta a ese punto. A ver si te la aprueba. No, pero señora, no es el dinero. Pero lo que pasa es que una campaña gubernamental debe diseminarse en todos los pueblos, en todas las provincias, para que tenga efectividad, no solo en Santo Domingo. O sea, eso no es un asunto pecuniario. Nuestro comentario no lleva a eso, claro que no, como infección. No, la antigua sí cree que sí, pero no. No, pues yo si me piden, mando la propuesta. Yo tengo medios para vender publicidad al gobierno. Pero que si ustedes la piden. Si me la piden. Pero si usted no la envía, no. No, yo no la voy a enviar por mi cuenta. Ah, bueno. Aquí, ¿cuál es el representante del Dicón en Moca? Robinson, ¿quién representa el Dicón en Moca? Ay, Robinson. ¿Qué Dicón? El Dicón no existe. Hasta ayer. El Dicón no existe. Ya, vamos a cambiar de tema. Lo que pasa es que ustedes solamente están viendo esa parte, pero hay otra parte de vocería, de informática que tiene que manejar una dirección de prensa. Que estaba infuncional. Que estaba, ¿no? Y está infuncional todavía. Eso es lo que te digo. Hay que esperar que Homero entonces asuma y ver entonces con el librito que viene y cómo lo va a ejecutar a nivel nacional. No, y las cuentas, las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram de la presidencia dejaron de funcionar también. A milagros que le diga al país. A milagros que le diga al país en qué invirtió los recursos del Dicón en el año en que estuvo ahí. Se manejaron muchos cuartos ahí. Mucho piñado. Seguimos con más en Duo Actualidad. No, no. Sí. 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 Gracias.